Jóvenes y niños del municipio de Tuluá aprenden técnicas de la disciplina de Balminton para llegar a representar al departamento a largo plazo. Con diferentes estrategias deportivas se refuerzan las capacidades de los tulueños. Hacemos una fase de estimulación en las habilidades motrices básicas y vamos direccionando todo lo que tiene que ver con las habilidades perceptivo-motoras que son específicas para esta modalidad deportiva. El proceso de adaptación toma tiempo, ya que es una disciplina poco común en el municipio. Los deportes de raqueta son deportes muy complejos porque tanto el tema físico como técnico y como psicológico influye directamente en él. Entonces hay que hacer un fortalecimiento desde todos los aspectos. Este deporte fortalece las habilidades de reacción de los más pequeños. El deporte siempre será un espacio de fortalecimiento en valores y en principios para todos los niños que hagan parte de ellos. Los tulueños se han enamorado de este deporte y cada vez son más los jóvenes que lo practican. El objetivo con este deporte era poder llegar a posicionarlo. Creo que al día de hoy ya hemos logrado nuestro objetivo. La idea es seguir creciendo. Es un deporte que a nivel de Tuluá, Valle del Cauca y Colombia viene en crecimiento los últimos dos años y queremos seguir fortaleciendo estos procesos. A partir de los seis años pueden empezar con las clases de badminton. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.